La noche es la especial para caminar con dos Hay una suave brisa y no hace tanto calor O de negra y tal si nos ganamos de aquí Que el ovario de la disco no me dejan de aturdir Que cuando ha hecho tomo Todo el mundo es el que nos alamos A la vez compren las cosas que cuando ha hecho tomo Todo el mundo es el que ha hecho tomo Para el mundo es el que nos alamos La noche es el que nos alamos Sálvamos a caminar con la inmensa tostallera De mi río Paraguay Que cuando hagan los señores de vino Tito natural, que cuando ha caído vestida Y la filiana no te deja estar aquí En esta noche es el que nos alamos Todo el mundo es el que nos alamos Hasta que el otro tendra un sol Esta noche es el que nos alamos Todo el resultado es el que nos alamos Hasta que el otro tendra un sol Todo el mundo es el que nos alamos Y bajo un caro de mi mirada Te daré un beso en francés Y muy despacio al marido Simplemente te diré que esta noche es el que nos alamos Hasta que el otro tendra un sol Hasta que el otro tendra un sol Hasta que el otro tendra un sol Todo el resultado es el que me ha hecho tomo Pero el otro tendra un sol ¡Hasta que el otro tendra un sol Y bajo un sol Gracias.